¡Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones! Si se corrige una política contable, ¿se deben reexpresar los estados financieros? En efecto, siempre y cuando afecte cifras de periodos anteriores. Entonces, vamos a hacer un ejemplo concreto de esto. Voy a suponer que una empresa traía dentro de sus políticas contables reconocer los computadores portátiles como gasto. Y ella compra muchos portátiles. Y esos portátiles le valen, digamos, el equivalente a un millón 500 mil pesos. Es decir, colombianos, tal vez unos 400 dólares. Y dice un día, voy a cambiar mi política contable. No voy a llegar a seguir llevando mis computadores al gasto. Voy a cambiar la política y ahora lo voy a activar. Entonces, mire que es un cambio fuerte. Y sobre todo, si esto fuera muy importante dentro de la compañía. Porque también si usted lo que compra es uno que otro portátil, tampoco tienes que hacer nada porque el cambio sería inmaterial. Pero voy a suponer que sí. Entonces, usted lo que tendría que hacer es, primero, hacer un inventario físico de todos los computadores que había llevado al gasto en periodos anteriores, ¿sí? Porque le va a afectar cifras de periodos anteriores, capitalizarlos, es decir, activarlos y llevarlo al patrimonio de una cuenta que se llama Ajustes por Utilidades de Periodos Anteriores o Utilidades de Periodos Anteriores, una 3705, le decimos a algunos contadores. Yo no uso mucho esos códigos porque en Colombia tenemos 21 planes únicos de cuentas, todos que únicos, dependiendo del sector, obviamente. Entonces, lo que tienes que mirar es que, en ese caso, yo tendría que ir a corregir los estados financieros de periodos anteriores. Pero no solamente los estados financieros de periodos anteriores, también tendrías que ir a corregir las declaraciones de renta de periodos anteriores. ¿Por qué? Porque así te lo dice el artículo 289, numerales 5 y 6 del Estatuto Tributario. ¿Qué nos dice el artículo 289? Nos dice, si usted llega a cambiar una política contable o usted tiene un error en los estados financieros y usted reexpresa estados financieros de periodos anteriores, también es necesario que corrija las declaraciones de renta de los ejercicios anteriores. Y esto es muy clave entenderlo, porque, por supuesto, que si usted había llevado eso al gasto, entonces no era gasto, pues entonces va a tener que volver a cambiar. De acuerdo con el artículo 588 y 589 y también el 654, tendría que mirar si el cambio de política le implica corregir la declaración de manera que aumente el saldo a pagar o lo reduzca, ¿sí? O que reduzca el saldo a favor o lo aumente. Entonces, allá tendría que mirar si va a tener que pagar una sanción del 10% o no. Entonces, por eso es tan importante tener mucha claridad en esto, porque cuando yo tengo un error de ejercicios anteriores o un cambio de política y es inmaterial, yo recomiendo que no reajusten periodos anteriores. ¿Por qué? Porque siempre que yo reajuste periodos anteriores, tengo que ir a corregir la renta de esos periodos anteriores, según lo ha dicho la DIAN, también en varios conceptos. Entonces, la conclusión es, si yo cambio mis políticas contables, ¿tengo que reexpresar el estado financiero? Si, siempre, sí y sí, solo sí, cambia cifras de periodos anteriores. Porque si solamente, reitero, es una claridad en la política para redactarla mejor, porque muchas políticas son copias de párrafos de la NIC, y yo lo quiero redactar de manera que sea más funcional a mi compañía, no quiere decir que tenga que reexpresar el estado financiero de periodos anteriores, sino que en ese caso sí se podría hacer, digamos, de manera prospectiva, muy similar a como se hace cuando hay un cambio de estimación, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí?